Y ahí influye una manzana pudre a todas. No existe nadie que merezca más estar en la maldita final que tú. Más que cualquiera de todos en la casa. Gala quizás, digamos, fue una víctima de los argumentos de Adrián. Pero Gala también tuvo lo suyo. Llamó pinche goma a Gomita. La llamó perra dos veces. Llamó pinche loca a Sabine. Ha tenido lo suyo también. Y en tu cuarto yo creo que no conspiraban tanto. No. Pero venía alguien de nuestro cuarto y me dijeron tal y tal cosa. Y esto tal y tal cosa. Y Arad me dijo esto. Y Arad me agarró y me dijo esto. Y Arad y esto. Y Gala esto. Y Gala lo otro. Y esto. Y al final entras como a ver detalles de la gente. Y decís, uff. Y empezás a creerte una película que quizás no es. Muy buenas mis queridos Condor, seguidores. Que siguen este reality que está dando. Y va a dar mucho, pero que mucho. De qué hablar gente. Nos estamos dando cuá... Bueno. Vamos a ponerlo en contexto. Nos estamos dando cuenta. De cómo la producción está tratando de limpiar su nombre de reality. ¿Qué sucede? En el video anterior le subí un video en cual Karime y Gala y todos están hablando de que la jefa les llamó la atención que tenían que hacer contenido. Que tenían que llevar un contenido para que tuviera rating. Y todo eso. ¿Qué pasó? La producción me lo censuró. Pero les dejé resumen. Es lo mismo que les voy a hacer ahora. Les voy a dejar el resumen de esta conversación. Está muy, pero que muy interesante. Lo cual yo estoy casi seguro de que también la producción. Por decir Endemol. Me va a censurar posiblemente esta conversación también. Pero les voy a resumir para que caigan en contexto. Y esperemos que las conversaciones se mantengan y no las censuren. Si las censuran, pues les dejaré que resumen. Por eso es que yo siempre le hago un pequeño resumen del video y de lo que está pasando en los 24-7. Específicamente en las noches y madrugadas para que no se me pierdan. Y sepan el por qué, cómo, cuándo y de qué están hablando durante el día. Es porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugadas, familia. Vamos a escuchar aquí una conversación donde Cian está hablando con Ricardo. Lo cual le está diciendo que no hay nadie más que tú que merezca estar en esta competencia, en esta pinche competencia, que otra persona. Si ya sabemos que Cian ha jugado de esa manera, siempre le digo que Gomita también no se iba, que ella merecía estar en la competencia. Y diferentes integrantes de la casa, mientras él se autosalva, porque sabemos que automáticamente nadie los quiere ya dentro de la casa. Y se autosalvó nuevamente. Y él le dice esas palabras a Ricardo. Cian con su labia boba y le dice a Ricardo que el que tiene que estar en esta maldita competencia, en esta maldita final, eres tú, nadie más que tú, más que tú. Le dice Cian a Ricardo. Escuchen muy bien esta conversación. También Gala y Agustín hablan en la suite cómo ha sido todo en la casa, cómo fueron los rumores, cómo fueron los pleitos, que en el cuarto había siempre una manzana podrida que dañaba a otra, que siempre había alguien que estaba metiendo cizaña, que fulano, que si Arata habló tal cosa, que si Gala habló tal cosa, que si Mario dijo esto, que si Karime dijo esto. Le está diciendo Agustín a Gala, lo cual nos estamos dando cuenta que por parte de la producción que quiere limpiar un poco su nombre para ver si algunos anunciantes regresan, tratando de que el público se coma esta historia que están haciendo. Ahora, una pregunta que les voy a hacer a ustedes y una dinámica. ¿Se han dado cuenta de que Gala siempre está llevando la contraria a todo lo que hace Brigitte? De que si está interactuando y dándole foco a Cian, que si le está dando foco a Ricardo, que si está dándole foco a los de Cuarto Tierra, que está pasando aquí en la suite. Vemos cómo entre Agustín y Gala tienen una buena comunicación, inclusive se besaron anoche, tuvieron un poquito más de intimidad, por decirlo así. Lo cual, díganme, ¿por qué entonces Gala le lleva la contraria a Brigitte? Y ella ya está jugando, pero nos estamos dando cuenta que Gala, según dice una cosa, hace otra. Y ha hecho muchas cosas de las cuales es como que no coinciden con lo que ella está haciendo. Ella dice que Brigitte hace esto, pero ella lo hace igual o peor. Así que no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan, los que vieron el 24-7 anoche, los que vieron los comentarios y se escuchan esta conversación de Agustín y Gala. Lo cual está bastante interesante. Y como dije, Gala y Agustín hablan en la suite cómo ha sido todo en la casa, cómo fueron los pleitos y cómo metían más fuego a lo que viene siendo de Cuarto Tierra al Cuarto Mar. Para que siempre hubiera polémica cuando ahí Gala le dice, siempre una manzana podrida daña a las demás. También la producción utiliza a Agustín y a Gala para arreglar las cosas con el público. Todo se ve súper, súper actuado, gente. No se están dando cuenta de eso. Que todo se ve como que improvisado. No se ve improvisado, se ve como que la producción le indicó que hiciera esto, que hiciera lo otro, que tratara de hacer una u otra cosa sobre todo lo que está pasando y tratar de arreglar lo que está sucediendo en la casa. Porque saben que los anunciantes se fueron, no hay prácticamente patrocinadores en la casa y están utilizando tanto a Cian para que lleve también algunas cosas como que metiéndose saña contra Gala. Y ahí dice Cian también en la conversación de que Gala le dijo perra a Gomita, que si le dijo pinche loca a Chanique. Todas esas cosas está diciendo Cian en cuestión de tratar de arreglar algunas cosas, pero vemos que en la otra habitación en la suite están hablando también sobre de que una manzana podrida daña a las otras. Coméntenme ustedes la cajita de comentarios sobre eso y se ve que la producción está metiendo mano. Por eso yo digo que no sé si se dieron cuenta de que en el video anterior automáticamente cuando yo dije que la jefa le llama la atención a todos en la casa para que dieran contenido. ¿Qué fue lo que pasó? Censuraron todo. Mientras estaba corriendo el video, muchas de las personas pudieron escuchar esa conversación. Díganme los que escucharon la conversación de cuando dijeron que la producción le dijo que hicieran contenido para que hubiera un contenido bastante bueno y para que hubiera rating. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan sobre eso. Los que pudieron ver el video antes de que me censuraran la parte de la conversación que tuve que editar. También Gala habla de la de la manzana podrida que solamente una siempre daña a todas. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios cómo se está tratando de justificar la producción utilizando a estos integrantes de la casa. Porque es que se nota a la lengua y por qué Sian, gente, la dinámica, por qué Sian dice que nadie más que Ricardo merece estar en la gran final de esta pinche temporada. Coméntenme en eso y por qué él dice eso y no salvó a Ricardo. Él tenía que entonces salvar a Ricardo si él pensaba así, pero como él ve por él mismo, porque nos damos cuenta que están jugando cada uno de ellos y él está jugando para que no lo saquen. Pero si él se hubiese puesto en placa, estamos seguros de que ya automáticamente no estuvieran. Lo que está tratando de hacer la producción es mantener lo más que pueda retenido en la casa a estos tres integrantes, a Ricardo, a Sian y a Agustín. Para que queden que sea alguno de ellos en la gran final, como prácticamente se esperaba que sucediera con Adrián Marcelo. Lo cual Adrián prácticamente la cagó en todo y por eso se dice que la producción tuvo que sacarlo. También se dice que él salió. También se suponía que él fuera en la gala anoche y en la anterior y no fue tampoco. También se rumora de que Adrián Marcelo tiene una demanda, ya que supuestamente a renunciar infringió algunos de los contratos. Tiene que tener una penalización por cancelar el contrato, supuestamente. Son muchas cosas que todavía están en el tintero y lo que prácticamente falta para que este reality termine son dos semanas y cachitos. Porque prácticamente estamos a ley de nada. Tres semanas, dos semanas y media y cachitos para que se vaya este, se acabe este reality. Lo cual de verdad yo creo que ha sido uno de los peores en toda esta temporada de la Casa de los Famosos. Y nunca van a superar la primera temporada de la Casa de los Famosos en México. Lo cual trataron de hacer muchas cosas de lo que hicieron en la primera temporada, lo cual no les funcionó. Trataron la producción de hacer lo que pasó en la cuarta temporada de Estados Unidos en la Casa de los Famosos. Que hubiera muchas polémicas, muchos encontronazos, muchas faltas de respeto. Porque sabemos que contra Lupillo y entre Lupillo y Maripilli siempre hubieron muchos roces, muchas discusiones. Y en toda la casa, saben que con Rome también hubo muchas discusiones. Rome inclusive trató de censurar o de que sacaran a Maripilli en su momento. Que hubo de parte de la producción muchas faltas de respeto también que permitieron. Y lo cual aquí pensaban que esa dinámica iba a funcionar. Lo cual prácticamente lo que hizo fue que todos los sponsors, todos los patrocinadores se fueran de reality. No sé, coméntenme en la cajita de comentarios. Espero que escuchen muy bien la conversación. Para que caigan en contexto de cómo la producción trata de utilizar estas personalidades. Para que arreglen algo de lo que se dañó en toda esta temporada. Así que gente, ya saben que siempre yo les traigo todo el contenido directamente a la noche y madrugada. Para que no se me pierdan y sepan el por qué como cuándo es que están hablando durante el día. Es porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugada. Como usted va a tener todo ese contenido, simplemente suscribiéndote a este tu canal. Condor Boricua, la ITPR que siempre te va a traer todo lo relacionado con este reality que está dando. Y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita. Las notificaciones, por ahí está el botoncito de super gracias. También el super sticker si quieres aportar un poquito a este canal. Si te gusta el contenido que te estoy trayendo. Y simplemente escuche muy bien. Si no, pues ya les resumí prácticamente lo que vi en el video. Si me lo censuran. Pero escuche muy bien las conversaciones que tiene Agustín. Gala y específicamente Cian y Ricardo. Gente, esto es muy fundamental para que se den cuenta. De cómo la producción está manipulando todo el contenido dentro de la casa. Mientras nos ven las caras a todo el público de pendejos. Así que hay que decirlo así. Nos está viendo la cara la producción de pendejos. Y por eso mismo se le salió prácticamente de control. Se le salió de las manos todo esto con Adrián Marcelo. Así que gente, ya saben que este es Condor Boricua. La ITPR que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando. Y va a dar mucho, pero que mucho. De que al así nos vemos en el próximo video, familia. Chau. No existe nadie que merezca más estar en la maldita final que tú. Más que cualquiera de todos en la casa. Gala quizás, digamos, fue una víctima de los argumentos de Adrián. Pero Gala también tuvo lo suyo. Llamó pinche goma a gomita. La llamó perra dos veces. Llamó pinche loca a Sabine. Ha tenido lo suyo también. Yo he tenido también lo mío. ¿A qué entonces fue a estar respeto? Dime a una sola persona que le hagas. Ya me perdiste. Este brazo, bueno, perderlo. No, mami, si te pones el hebredón. No, así. ¿No lo querés? No, no, no. Con este calor, hijo. Yo me duermo con sal, lo que sea. Pero, pero sí, o sea, pues es que es una competencia, entonces. Por eso te digo que el otro cuarto es el amigo, este es el amigo, esto es el otro. Y en tu cuarto yo creo que no conspiraban tanto. No. Pero venía alguien de nuestro cuarto y me dijeron tal y tal cosa. Uh, y esto tal, tal y tal cosa. Y Arad me dijo esto. Y Arad me agarró y me dijo esto. Y Arad y esto. Y Gala esto. Y Gala lo otro. Y esto, uf. Y al final entras como a ver detalles de la gente y decís, uf. Y empezás a creerte una película que quizás no es. Sí. Y si el otro cuarto es el enemigo, ¿cómo te va a decir eso? Y te gritó eso, sí. Y al lado de usted cuando estaba me dijo esto, y esto, y Arad y esto, y Gala esto. Y Gala, guay, son los enemigos, son todos los malos. Y cómo te dijo esto, no, qué gente de mierda, cómo va a hacer esto. Cómo la gente puede seguir votando por esa gente de mierda si les grita todo esto. Imagínate lo que eres el cuarto. Sí. Entonces como que entras, no sabes ni qué realidad es la buena o la mala. Sí, 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 sí. Ya en un momento ya no sabés la realidad. Es más, yo no sé si saliendo acá, ¿te tiré fuerte? Un poquito. Ya casi te lo desaté, ¿eh? Ya no sabés ni qué realidad estás viviendo. No sabés si estás haciendo algo bien, algo mal. Y no sé, ya por un momento digo, ¿qué estoy haciendo acá? Digo, hasta llegué a pensar en mi style y no me mandan ropa porque soy la persona más subida de México. Digo, merda. No me mandan ropa porque se va a quemar si no. Si lo nombro va a perder trabajo. Digo, merda. No sé. Sí, te entiendo. No, pero no sé. No sé. Nuestro cuarto fue duro. Sí, yo sé. Fue duro mucho tiempo. Que yo cuando entré, o sea, obviamente hubo un punto que dije, puta, porque estaba Shanique, ¿sabes? En mi cuarto y yo decía, Dios mío. Y luego me peleé con Karime y Karime me nominó. Ay, no fue un desmadre, no sabes. Un desmadre porque yo estaba ahí dormida. Y entonces le dije a Karime, si quieres hablar, vete a la sala. Sí, sí me dijo. Y me nominó. Y luego tuvimos una cena. Me la dijo, me la dijo. Pa, 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 Shanique. Y Karime me dijo, güey, tenemos que unirnos. Nos quieren exterminar, la chingada. Y yo dije, güey, sí, a huevo, ¿ok? ¿Sabes? Porque todo el mundo te pregunta de qué. ¿Qué estrategia? Y yo, pues, no, es que no hay estrategia. Todo es muy subjetivo aquí, ¿sabes? Y que los puertos se las fue por sorteo. Fue un tutti-frutti. Sí, o sea. Nadie quiso elegir esos puertos. No, no. Y yo, bendito Dios, neta, porque yo decía, puta, ¿qué hago? O sea, en la pasada corrieron a los cuartos y ya lo decidieron, ¿sabes? Ellos. Pero creo que estuvo perfecto y nada. O sea, yo la primera semana, por ejemplo. Y encima nosotros salvamos a Brigitte, se fue a Shanique. Si no, ustedes ya hubieran sido cuatro. Sí. Hasta nosotros mismos me han encontrado. Sí, 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 sí. Pero, pues, ni modo. Es parte de la vida y uno comete errores. Está bien. Sí, ni siquiera influye. Y ahí influye una a una manzana pudre a todas. Pero no era una. Era un desastre. Eran varias. No vas a saber lo que era eso. Sí, eran varias. O sea, después voy a salir a ver los resúmenes de todo lo que pasó. Ya quiero salir a ver. O sea, igual no sé si lo vería. Yo no miro mucho lo que hago. Ah, yo sí. ¿Sí? Yo ya estoy súper emocionada aquí. Yo me voy a aventar mi temporada ahí. Diez días voy a pasar encerrada así en mi casa con mis perros comiendo. No mames, no mames, aquí papá. Ay, con razón, no mames. Hijo de puta. Hijo de puta. Es que... Él no, pero... Quizás ahora es un nuevo comienzo, un nuevo cuarto tierra con dos integrantes. Porque Sian sigue siendo de mar. Sí, exacto. Sian sigue siendo de mar. Y su modo, ahora Mara Rick está durmiendo solo. Solo. Y ustedes son seis. Imagínate. El peor cual. Sí, sí. Y nosotros no nos hemos ido. Nunca se fueron ustedes. No nos hemos ido. Sacaron ustedes a Yannick. No, y aparte a Yannick. Porque nosotros no nominamos a Yannick. No, y aparte teníamos una traidora. Sian se fue. O sea, teníamos todo en contra. De verdad, decíamos... Ayúdenos, público, porque nos está cargando el payaso. Ay, pero la gente empatiza. Nos está cargando la que nos debería estar entrando, diría Karime. Yo creo que la gente empatiza con todo eso también. Y el otro cuarto era un incendio. Por momentos era divertido, pero... Obvio. Era un incendio. Pero yo, o sea, yo los escucho... La neta, yo... O sea, yo digo, obviamente ahorita más doy gracias, pero... O sea, yo soy yo. Me duermo temprano, ¿sabes? Es como que... Sí, como que se armaron muy bien los cuartos. Sí. O sea, yo no hubiera aguantado con ustedes ahí. No, pero no dormíamos. Yo creo que hubo cuatro días que no dormimos. No, no, no. Y yo ya no podía. Dije que no puedo más. No, no, yo no hubiera podido. Es que Adrián al principio era muy divertido. Después se intoxicó mucho, pero al principio era muy divertido. Y podía hablar 24 horas que te hacía reír 24 horas. ¿Pero qué fue lo que... ¿Qué le pasó, güey? No sé. Somos un experimento, te digo. Nadie vive... Yo creo que ningún... Ningún ser humano vive lo que estamos viviendo ahora. No, no. Los sentimientos los llevas al mil. Tus sensaciones las llevas al mil. Todos los llevas al mil. Y no sé. Entrás en un mood que extrañás. Odiás. Que eres al mil. Odiás al mil. Todo al mil. No sé. La gente no quede ese. O no sé que también que estés metalmente para aguantar esto. Pero no es una situación normal. Es más, yo quiero creer que... Que no demostras tu verdadera personalidad cada vez así. No sé. Yo siento que sí. ¿Pero sí? Yo sí decido yo. Yo también, pero no, tío. Las primeras yo no fui. Yo la pasé mal. O sea, yo entré y dije... Si me aviento, me aviento con todo. ¿Sabes? No, pero bueno. Sí, te entiendo. Pero tenemos otra perspectiva. Yo te digo. Lo que queremos nosotros es. Era muy complicado. Te juro que era muy complicado. Este es el tiempo de sacar. Desenredarlo. Vas bien, vas bien. ¿Sabes qué me faltaba? No sé. Yo porque me hice ese planteo y se lo dije a todo el mundo. Guau. Tío que dudé hasta de mí mismo. Dije, siempre fui así afuera. Nada. No hablaba. No opinaba. No decía nada. No hacía una broma. No me divertía. Nadie. Verga. Estaba muy turbio el puerto. Y había muchas personalidades fuertes. Deja eso. Personas que gritaron acá. Pa, 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 pa. No voy a dar nombre de nadie. No es el fin. Pero. Pero sí fue difícil. Ponerse la altura y todo y pasarla bien ahí. Era imposible. Te juro que era imposible. Sí. No, estábamos todos. Estábamos todos mal, mal, mal. Te digo que jugamos a un reality en modo difícil. Y yo le decía ahora. Digo que quiero tener un poquito de trabajo. Que no me odien todo. Nada. Igual yo dentro de todo creo que hice las cosas bien. Yo creo que todos nos pusimos un poquito tóxicos alguna semana. Claro. Todos la cagamos. Un poquito. Claro. Haciendo como un manejo general. No sé. Creo que era la cagueta. Pero no sé. Ahora salís y te tiran piedras en la casa. ¿Quién sabe? Es muy loco todo esto. No lo sabrás. Hasta que salgas. Hasta que pierdas. Un lunes. No lo sabrás hasta que pierdas un lunes. Yo la neta es que... Como venía de un putazo tan duro en mi vida. Sí. La más polémica de todas. Antes de entrar. Puta. Venía de un putazo. Que te juro, nada, nada, nada en la vida me ha dolido tanto como eso. Dije... Me da igual. Pero lo sacaste ahora. Ya lo sabías de hace un montón. Sí. No, no lo saqué yo. Ni siquiera. Yo iba a entrar y no lo iba a sacar. Lo sacó ella. Ah, ¿sí? Sí. Pues no sé bien cómo fue. Lo sacó ella justo antes de entrar. Bien. Y yo... ¡Ay, no puede ser! Porque yo decía, puta, ¿qué voy a hacer adentro? Me va a dar la depre. Y no la depre para una cubita. Y... Y no voy a poder decir. Porque yo quería protegerme y protegerla, ¿sabes? Innecesario. ¿Qué? Decirlo antes de entrar, claro. Explotar la bomba. Yo nunca hablaba de mis pedos personales, de nada, ¿no? Nah, jamás. ¿Para qué aparte? Y de pronto... ¡Bang! ¡Wow! Así justo una semana antes. Y yo... ¡Wow! Sí, una semana antes. Sí. Y después de eso dije, bendito Dios. O sea, de verdad me liberé. Me liberé porque era algo que estaba cargando y... Y por eso entré y dije... Que sea lo que sea. No. ¿Qué me puede pasar? O sea, ¿sabes? ¿Qué peor? ¿Qué peor me puede pasar? Que mi mamá suba una nota, te denotas, ¿sabes? Bien. Y me exhiba y... Y... ¿Sabes? Y... ¡Pum! Despotriqué todo en un en vivo. ¿Pero qué decía? ¿Qué? En la nota. ¿Qué te podía decir de qué? Lo que pasa es que yo... Empecé a trabajar muy chiquita. Yo sé. A los seis años. Y... Pues éramos un equipo. Vivíamos todas juntas. Y yo, pues, mantenía la casa. Y... De repente me cansé. Y dije, quiero vivir, quiero... ¿Sabes cómo que... ¿Cuándo decías eso? Hace año y medio. Ah, ok, sí. Más consciente. Ajá. Y, bueno, empiezo a hacer terapia. Y me empiezo a dar cuenta... A dar cuenta de cosas tóxicas que no me gustaban. Mucha. Ajá. Que... Pues no ponía... Pero sí, como esto. Si tu día a día es esto, que des eso. ¿Qué? Si tu día a día es lo que, por ejemplo, acá... Sí, sí, no te das cuenta. Es normal. No, no te das cuenta. Solo vives ahí y piensas que es normal. Y... Y todo el mundo me preguntaba y yo no entendía. Y yo... Era de... Todo por mi familia. Y... Sí, y... Pero... Tiene una depresión y una ansiedad horrible. Todavía la tengo, ¿verdad? Pero... Pero consciente. Pero abrí mi conciencia. Y entonces...